bueno este es otro vídeo más de esos creo que tengo uno no sé si hay otro más también en los que pido disculpas en otro pedido disculpas por por enfadarme y medio insultar así a alguna gente en algún directo y esta vez no es por eso o bueno utilizo palabras duras contra gente que realmente no sabe lo que defiende entonces es una pena porque acabo generando antipatías en gente que realmente no necesariamente tiene un objetivo tan diferente al mío pero entiende que la forma de conseguirlo es muy diferente entiende algunas cosas de forma muy diferente y cómo entiendes las cosas y tu forma de pensar pues está muy condicionada o digamos casi determinada no sé si determinada por tu entorno y por lo que has vivido y por la educación que has recibido y tus circunstancias y los medios de comunicación y las redes sociales y cuánta basura nos llega por ellas entonces yo digo que lo difícil es que piense de otra manera y que podría ser bastante más suave en mi manera de decir ciertas cosas el tema es que sabes llegas de ayudar a una senegalesa a aprender español una tía como una bebé de cuatro meses que lleva cuatro años sin ver a su hija de diez años que no saben esa analfabeta está en españa y no saben nada de español ni ni siquiera sabe francés yo cuando me dijeron a dar las clases de esta mujer y tal y dije ah mira voy a practicar mi francés y llevo allí y no no sabe hablar francés a hablar olof y por cierto de prácticamente cero para enseñar español pues es complicado y la tía se ve una situación pues tanto económicamente como anímicamente y de todo su madre se está muriendo en un hospital allá en Senegal por diabetes cuando aquí no se moriría de eso igual que se mueren 3500 personas al día de tuberculosis y aquí pues yo estuve grave con tuberculosis y me dieron antibióticos y me curé y aquí no se muere nadie de tuberculosis entonces claro bien es de estar con esta pobre mujer que es imposible que encuentre trabajo es dificilísimo que vaya a encontrar casa y llegas aquí a casa y te encuentras con peña que defiende sistemas económicos y políticos que suponen que esta mujer viva así ¿sabes? y esta mujer pues ella está viva ¿sabes? llegó viva aquí y puede hablar con su hija por videoconferencia pero yo no sé esta peña de preguntas como llegó y te dicen avión ¿sabes? pero a saber y la situación de tanta gente yo me imagino una persona despidiéndose de su familia y sabiendo que igual no vuelve y no vuelve a verlos nunca más y que a veces ni siquiera saben nada ¿sabes? porque hay un montón de peña que se ahoga ahí en el Mediterráneo y eso despedirte en plan de hasta igual hasta nunca ¿sabes? igual me voy a la muerte y cruzarte el desierto y que se muera ahí mogollón de gente de sed y o de hambre o yo que sé ¿sabes? y después coger una patera y cruzarte el mar jugándote el pellejo huyendo de la miseria de la pobreza causada por estos que llaman ahora ahora les llaman libertarios y dicen que la libertad es eso ¿sabes? que tú puedas explotar a la gente que tú puedas someter a la gente y claro ya ves a casa y es que a mí me pone de mala leche ¿sabes? yo ver a esta pobre mujer en esa situación y ver que hay gente aquí que defiende eso que defiende ese sistema político y económico en el que el más fuerte pisa al más débil pues joder me revuelve el estómago venir de dar clases a niños que se han tenido que ir de su continente de Sudamérica porque eran súper pobres y tener que dejar a su familia atrás hay gente que no ve a su madre desde hace años o a su padre toda su red social de amigos de otros familiares y el otro día una niña me contaba que le habían puesto una pistola en la cabeza cuando era niña con seis años y dijo a su madre dijeron dame la pasta o mato a tu hija pues... que haya peña viviendo en situaciones así ¿sabes? y encontrarte con el cinismo de alguna gente pues... claro el tema es que es cierto que esta gente no entiende de lo que está hablando ¿sabes? porque muchos de esos que te escriben hay un comentario que dices joder realmente se ven en la situación de ver delante a una persona ahogándose y la ayudan muchos de ellos y ven a una persona pasando hambre y ven a una persona en una situación crítica y la ayudan y le da igual que venga de Senegal y le da igual que venga de donde venga de Marruecos o de lo que sea por mucho que luego aquí por escrito te despotriquen contra contra la inmigración ilegal y el musulmán o el marroquí que viene y que no se que yo creo que muchos no serían así de cretinos no sé pero claro el discurso que tienen promueve determinada cosa que hace que eso sea lo que luego sea lo lo que ocurra bueno y a mi me duele claro claro es como si como si acaban de darle una paliza a tu madre y tú tienes que venir aquí y mostrar comprensión y apoyo a la gente que defiende que le hayan hecho eso a tu madre sabes pues eso que me cuesta que sé que cada uno es fruto de sus circunstancias así que error mío el hablar como si fueran responsables ellos o culpables de nada que yo mismo no creo en la culpa sin embargo luego hablo en unos términos ahí que sí que juzgo a la gente y me cuesta me cuesta separar lo emocional de lo mental entonces yo creo que no existe el bien y el mal y no creo en muchas cosas y no creo en la capacidad del individuo de tomar decisiones propias de forma consciente sino que creo que es es un resultado de todas las cosas que han ocurrido en el universo hasta ahora pues igual que una piedra se cae rodando por un por una montaña pues esta persona se comporta así y y me cuesta distanciar la emoción de la pena que siento yo por esa gente y la empatía que siento yo por esa gente del de lo que yo entiendo que es que esa persona que está escribiendo ese comentario pues no ha llegado ahí de forma voluntaria algo le ha hecho pensar así y nada pues yo por mi parte lo siento siento si a veces hablo así a veces me he enfadado y a veces no estoy enfadado pero utilizo términos duros para calificar a determinada gente y y y nada bueno espero que estéis bien espero que me comprendáis un poco también a mí os he dejado la cama sin sin hacer para que podáis para que podáis criticarme si queréis y llamarme y faltó que falta de respeto a tus suscriptores no hacer la cama para hacer el vídeo ya me empieza a acostar no 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 ponerme en plan así supongo que a alguien que le sorprende tanto ver una cama sin hacer o más bien que grabes un vídeo con la cama sin hacer porque seguro que ellos han dejado la cama sin hacer muchas veces seguro que su mamá les dijo hay que hacer la cama y les habrá quedado en la cabeza desde pequeños hay que hacer la cama su mamá o su papá puede que los hayan castigado por eso entonces ya ven eso y dicen hay que hacer la cama bueno nada venga un abrazo ya te digo es que ya es que me cuesta me cuesta pensar en darle abrazos a algún tipo de gente pero luego en realidad piensas en que esa persona qué tipo de gente es es como es como coger a un a un niño que han hecho un niño soldado desde pequeño y juzgarlo y decirle mira cómo te comportas lo que estás haciendo pedazo de bestia pero si lo han cogido cuando era pequeño y lo han sometido a una situación que el pobre chaval lo que ha tenido que vivir aparte de lo que ha hecho pero es que aparte de lo que ha hecho lo que ha tenido que vivir para llegar a hacer lo que ha hecho y con esto es un poco igual la intoxicación mediática y cultural y en las redes que ha tenido que recibir a alguien para llegar a pensar determinadas cosas y sin embargo en el fondo ser una persona que no que no desea el daño a los demás bueno igual me equivoco yo lo mejor para para los demás es ser esclavo de diamante ortega y dices hostia que lujo sabes diamante ortega al lorito no 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 venga vuelvo a mandar un abrazo otra vez no para hablar eh venga hasta hasta pronto dices y y y y y y y y